El presidente de la Comisión Europea, C. Jean-Claude Juncker, instó el lunes a Facebook y restantes redes sociales a actuar con contundencia contra la difusión de noticias falsas, las llamadas fake news, a través de Internet. Facebook y Google deben desarrollar en su propio interés sistemas para combatir este tipo de informaciones falsas, ya que la credibilidad debería ser su mayor capital, dijo Juncker, en unas declaraciones difundidas por los medios del grupo Funke. El presidente de la C. se suma así a los recientes llamamientos de estos días en contra de las fake news, tanto desde el gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, como del presidente saliente del Parlamento Europeo, Martínez Schulz. Las redes sociales deben asumir como corresponde su obligación de luchar contra manipulaciones, prosiguió Juncker, quien advirtió que vamos a controlar con rigor cómo se implementan las medidas oportunas en esa dirección. El ministro alemán de Justicia, el socialdemócrata Iko Maas, apremió hace unos días a fiscales y jueces a actuar con determinación contra la difusión de noticias falsas y especialmente frente a la difamación o manipulación desde las redes sociales. La libertad de expresión no abarca la difamación y las calumnias y es algo que debe perseguir la justicia también en la red, señaló el ministro de la gran coalición alemana. Maas exigió asimismo a Facebook que asuma consecuencias, recordó que esa red social gana mucho dinero con noticias falsas y sentenció que quien obtiene ingresos millonarios en la red, también tiene una responsabilidad social. Por su parte, Schulz exigió asimismo en unas recientes declaraciones a medios alemanes una regulación europea para combatir la propagación de noticias falsas en Internet. ¡Gracias por ver el video!